Para, para, déjame, ¿puedo hablar un poquito después? Bueno, vamos, hagan el primer primer tema de hace 20 años que no lo cantamos, 25 años Como todas las mañanas en la villa él buscaba La inocencia de una niña que le queda de vivir Como una perfecta y bella flor apareció ante sus ojos Esa niña de 15 años y le robó su corazón Él le prometía que era la guerra para toda la vida Por sus besos la envolvería, ella de amor no le tenía por él moría Niña, niña, niña de la villa, niña Esta ceremonia de las niñas daría la vida por él, yo no por él Niña, niña, niña de la villa, niña, no sabe nada de la vida, niña Aún te van a hacer mujer Yo quiero que cada mañana con su alma enamorada Yo tenía su princesa, yo tenía su princesa, yo tenía tan feliz Yo tenía una adolescente y mis sueños en la mente Que los brazos le robó su была de laista, yo tenía tan feliz la vida, con sus besos la envolvía, ella de amor por él, por él, por ella. Niña, niña, niña de la pincha, niña, estás enamorando el niña, daría la vida por él, solo por él. Niña, niña, niña de la pincha, niña, no sabe nada de la pincha, niña, aún te va a cantar, mujer. Niña, 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 no sabe nada de la pincha, niña, aún te va a cantar, mujer. Una mañana ella volvió, dos o veinticinco años, ya no era, era aquella niña, ya el dolor, ya le enseñó, que él le prometía, una mentira y una fantasía, mamá y papá se lo decían, pero ella de amor, por él moría. Niña, niña, niña de la pincha, niña, estás enamorando el niña, pero no deje de creer, de alguna vez. Niña, niña, niña de la pincha, niña, a todo lo que pasa en la vida, mira el amor, como se fue, puede volver, puede volver. Niña, 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 niña Gracias.